Me da muchísimo gusto saludarle a Ojos Abiertos, un programa de investigación periodística que también, como usted ya lo vio, irá de la mano con el entretenimiento. No cualquiera es capaz de cruzar la frontera como ilegal con tal de mostrar todo lo que padecen nuestros paisanos al hacerlo. Comenzaron a dispararnos balas de goma. Tampoco cualquiera es capaz de meterse a una coladera o a un túnel subterráneo con tal de abrir los ojos a otra realidad. En este programa evidenciamos las injusticias con valor. Cuestionamos a quien sea necesario. No tenemos límites. Estamos en todos lados. Desde el aire o desde tierra, a toda velocidad, compartimos contigo lo que sucede en nuestro mundo. Para nosotros lo más importante es darle voz a todas las denuncias ciudadanas. A Ojos Abiertos también abordará temas divertidos e interesantes de manera ágil y fresca. ¿Cómo se hace el chicle? Ya vio, este ya es el chicle. ¿Conoces la cueva más grande de murciélagos que existe? ¿Dónde duerme la gente de la calle? ¿Cómo afrontan la vida las siamesas? ¿Qué implica ser migrante y viajar en la bestia o en estas peligrosas lanchas? ¿Conoces al famoso futbolista Cacá y sabes lo que es capaz de hacer por los enfermos de cáncer? Te acercamos a desiertos, ríos, montañas. Somos humanos, aguerridos y también alegres. Somos capaces de disfrazarnos de lo que sea con tal de obtener información relevante. ¿Cómo que trabajan en conjunto con las chicas? ¿Cómo que cobran un entre? Por medio de viajes te acercamos a diferentes culturas. Ellos comen carne cruda, practican brujería y ellos nuestros atletas. A Ojos Abiertos se pone en tus zapatos y experimenta contigo lo que sea necesario. En el estudio A Ojos Abiertos invitará a diferentes personalidades del mundo del espectáculo que compartirán lo que saben hacer. Actores, músicos, cómicos que darán sus puntos de vista. Comentaremos sobre el tema de la emisión, nos reiremos, cuestionaremos y llegaremos a donde nadie se atreve. ¿Qué pasó en lugar de ponerse a perseguir a la delincuencia, en lugar de ponerse a ver faltas de tránsito, a robar? A Ojos Abiertos, un programa de investigación a fondo desde la perspectiva del entretenimiento, la fusión perfecta de diversión con periodismo y los temas de actualidad con las personalidades más destacadas del momento. A Ojos Abiertos es un programa donde la vida en la pantalla cobra sentido a través de tus historias. A Ojos Abiertos